magali tv la firme llega gracias a nuevo galaxy s 23 series de samsung no se me quita no se me quita no se me quita esto no se me quita el sabor de tu boca sigue estando en mi boca y eso no hay que aprender fue sin avisos y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso no se me quita esto no se me quita el sabor de tu boca hola hola buenas noches como están todos bronca por todos lados hay hoy día y hemos empezado hoy día vamos a tener acá al de la al que finalmente partió a ricardo mendoza no claro de para de partido a partidor no va a contar más detalles y nos va a mostrar más conversaciones que tenía con con la chica de ambos ricardo mendoza que dijo para justificar sus salidas con esta venezolana que él tiene una relación abierta con su pareja pero la única que tenía la relación abierta con ambos era ella la mujer la venezolana de eso vamos a hablar luego pero antes empecemos porque rosángela espinosa se la da de ofendida ahora después de todo lo que ella mismo dijo de todo lo que ella mismo de la caja de pandora que ella abrió al decir que la habían invitado a una al último partido a la final del mundial de catar no que costaba 12 mil dólares y además en un mes creo que viaja bajaba viajar tres veces tres veces a catar algo que no hace el común de los mortales algo que no hace el común de los peruanos así que ella la única afortunada pero como ella sabe con quien se mete se puso a discutir boca a boca con brunela o brunela no se puso no seas mala pues no te metas con brunela tampoco así o sea ya sabes que le vas a ganar porque la rose está acostumbrada a pelearse en esto es guerra todos los días y la brunela está solamente dependiendo del inier que es el audífono que muchos conductores llevan en televisión donde sus productores desde el switcher les van diciendo lo que tienen que preguntar lo que tienen que acotar lo que tienen que decir y brunela es uno de ellos y brunela es un ellos además el audífono el inier se le nota lo tiene ahí es negro encima ni siquiera lo disimula no ahí lo tienen además acá rato lo agarran no a veces cuando yo me agarro la oreja no es que tenga linier no es que tenga audífono es porque yo tengo el micrófono que cruza acá y acá jamás he tenido detenido audífono solo cuando estaba en el noticiero de latina cuando era conductor del noticiero de latina y como yo no solamente era un justo parlante entonces lo que hacía era no hacerle caso a lo que me decían acá porque yo tengo criterio propio pues tengo personalidad y tengo opinión propia yo no soy un muñeco ventríloco pero bueno vayamos a cómo se sacaron sus trapitos sucios eso fue lo más interesante no lo no no la defensa que quería ser rose de lo indefendible no ella quería que le pidieran disculpas porque dice que habían dejado entrever que a ella alguien le estaba pagando su estancia de más de un mes en dubai y bueno pero qué quiere que pensemos ella misma lo dijo pero los trapitos sucios es que recuerden que brunela y rosángela espinoza trabajaron juntos en latina en un programa que se llamaba bienvenida a la tarde ahí ellas estaban juntitas así que ellas se deben de conocer muchas cosas claro ahí trabajaban las dos entonces se conocen sus cosas como los compañeros pues que están todo el día juntos trabajando eran chicas reality ahí se peleaban se amistaban creo que en alguna época también ella estaba con renzo costa brunela en esa época y rosángela de alguna forma salió una fotografía donde claro no salió una fotografía donde a raíz de eso los vincularon a rosángela con renzo costa pero mejor veamos cómo se sacaron esos trapitos sucios antes de responderte más bien quiero que al menos las disculpas del caso porque vi que te prestaste de una manera muy desubicada no me gustó que fue lo que te molestó no que dijiste que no no te comparen en mi caso que yo no trabajo porque hiciste esa comparación nosotros sabemos perfectamente que tú los viajes que estuviste con renzo costa no no hay nada de malo ahora estoy casada si quieres hablar del pasado creo que no te confiere no 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 más bien creo creo yo que a ti te afecta a mí no me afecta para nada porque me va a afectar yo creo que si tú has mencionado tú has mencionado a la otra persona que él estará feliz yo lo estoy y supongo que tú también estás feliz Rose tú dijiste así yo trabajo claro yo trabajo yo puedo ir con mi plata estás no entender que yo porque Rose lo que pasa a ver a ver me están pagando a ver no hay que suponer otras cosas fuera de lugar no podemos comparar un viaje de cuatro días con una expareja a un viaje de un mes y tres veces seguidas a Dubán además no se puede comparar claro yo estoy costeando todo e incluso me tomó el tiempo de subir algunos historios porque yo me falté perfecto aclarado pero en medio de las puyas salió eso de si quieres hablar del pasado creo que no te conviene le dijo una que le sabrá que se sabrán entre ellas no pero Brunela le soltó si vamos a hablar del pasado creo que no te conviene y después la otra le dijo creo que ahí no está creo que hay otra más hay otra más donde donde el donde Rosángel la dice ay desde como se ha casado ahora Brunela se hace la santita hoy 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 bueno vamos a verlo vamos a jugar a ver cuánto cuesta un tour y paseo en cuatrimoto en el desierto de Dubái y te parece que no me gusta eso a mí no me gusta de verdad de verdad cuelgo esto porque hay personas que también se hacen muy eso a mí me fastidia que es que Brunela también se hace la santita ahora que está casado pero si no te he dicho nada por favor no he dicho nada no sé perfectamente que eso no cuesta que haya puesto 150 soles porque sabes perfectamente que no cuesta 150 soles en Dubái no cuesta confusa Rosángela te digo cuando fui a Dubái sabes que no te costó por que tu no lo pagaste te lo pagaste ¿Sabes por qué? Porque lo pagó mi pareja. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo pagó? Pero es bonito que lo reconozca de aquellos días que yo tengo... Yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. No, te estás confundiendo. Siempre lo he dicho. Ros de mi vida. Que no te lo digas. Ros de mi vida. Siempre lo he dicho, Rosángela. Yo entiendo que debes... Pero yo no sé qué tiene Rosángela, porque ustedes saben que Brunela no es santa en mi devoción. Pero sin embargo, tiene razón. ¿Qué cosa le saca en cara a Rosángela? Si cuando es cierto, cuando viajaba antes, ella fue pareja de Renzo Costa. Además, convivían juntos por cuatro años. Era la pareja estable. Era su novia. Era su enamorada, consentida de ambas familias. Ella viajaba con Renzo Costa. ¿Qué tiene de malo que el novio le pague a su novia, la invite a pasear por el mundo si le da la gana? De ida y vuelta otra vez y vuelta a ir. No tiene nada de malo. Es diferente a lo de Rosángela. Porque Rosángela es bien claro que ella dice, ¡Ay, claro, mamita, porque como tú no sabes cuánto cuesta, porque tú no lo pagas! ¿Y cuál es el problema que no lo pague? Ella no le está sacando a un sugar, a un auspiciador. No, a su novio. Y ahora está hablando del que es su marido. Y por supuesto, puede viajar con la plata de su marido a donde le dé la gana si su marido quiere dárselo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que es cierto que también Brunela trabaja, Brunela tiene sus propios ingresos, pero eso no quita que su esposo quiera pagarle sus gustos. ¿Cuál es el problema, Rose? A mí me parece que a ella le huele cierta envidia, o sea, claro, porque no están al mismo nivel. Discúlpame, Rosángela, pero tú has dicho que a ti te lo pagó un tipo que conociste en Catar y que te pagó 12 mil dólares de la entrada de la final. ¿Eso qué cosa es? ¿Quién te paga 12 mil dólares y te invita a ida y vuelta porque te fuiste y te viniste y volviste a ir a Dubái, a Catar, en menos de un mes, tres veces? ¿Quién hace eso? ¿Qué hombre rico, millonario, no millonario, que te puede pagar una entrada de 12 mil dólares te lo da solo porque tu cara bonita? No, pues, acá tampoco no somos tontos, no menosprecies a la audiencia. La audiencia no es estúpida, la audiencia es pensante. Entonces, no puede compararse su defensa, no tiene realmente asidero, no tiene ningún tipo de asidero, Rosángela, porque no le puede decir, ay, claro, y a ti, porque te lo pagaba Renzo Costa. Era su novio, ¿algún problema? Era su novio, si le quería invitar, era su plata. O sea, y ahora, si su marido le paga todos sus gustos, también es gusto, es su marido, o sea, es su esposo. Eso no quiere decir que ella, pues, no pueda hacerlo. Seguramente, ¿no? Creo que tiene como ocho tiendas, no sé, de su marca de ropa, que si bien de repente se lo administra alguien de su familia, pero tiene un empleo. Ahora, que se haya casado con un hombre que tiene muchísima más plata que ella y que le pueda dar los gustos, eso no es motivo de censurarle. O sea, que le envidien la suerte, la buena suerte, no es para que Rosángela se exprese de esa manera, pero... Y solo a ella la atacaba, ¿no? Es como si tuviera algo personal con ella. Pero si en ese programa son varios y cuando hablan cada vez de sus gustos, ahora dicen, ¡ay, no! Cuando aparecen con los letreros con plata, a mí no me gusta eso, no me gusta eso. Y la vez pasada se sentó desde Dubái a contarles cuánto costaba el alquiler del departamento que tenía, cuánto costaba cada uno de los tours, cuánto costaba el vuelo en helicóptero. ¡Ay, por favor! Y ahora no quiere que le recuerden, ¡ay, no! Ahora es una lady, ¡ay, ahora es una modosita! Creo que la que realmente se quiere dar de santita es Rosángela. Pero algo se conocerán ahí ellas, algo se conocerán porque por algo no han trabajado juntas durante bastante tiempo. Pero a mí lo más gracioso después de toda esta discusión fue que para... Como en este programa nunca les gusta, pues, enfrentarse con alguien que tienen ahí frente a la cámara, entonces ahí le entró la otra, la que siempre entra, queriendo poner los paños fríos y sobre todo con la sobonería de siempre, esa sobonería que siempre los caracteriza, la hipocresía de la que siempre hablo en televisión, porque además no es algo cierto, no es algo cierto lo que dice. Vamos a escuchar porque eso sí me pareció, eso sí me pareció muy mentiroso. En este programa no se pone jamás en duda la honra de una mujer. En este programa jamás pondríamos en duda la honorabilidad de una mujer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! Llamamos a Melisa Paredes para que hable y para que dé testimonio de parte que no las puede ver ni en pintura ninguna de ellas. Por favor, la votaron. No, no es que duden de la honra, no ponen en duda la honra, lo aseveran y la votan por sus conductas, digamos, indecentes. Así que, ¡ay, por favor! Además, ¿quién habla? Esta mujer debería de callarse la boca. Lo que pasa es que en ese programa no las dejan hacer ciertas cosas. A ella no la dejan, por ejemplo, hablar el lenguaje bataclano al que está acostumbrada porque su jefa se le paran los pelos de punta porque sus auspiciadores se le van. Acuérden que es un programa de mañana, un magazine dirigido a un público amplio, un público familiar. Entonces, le han pedido a ella que cierre el pico porque de lo contrario ahuyenta a los auspiciadores de los que todos los programas vivimos. Entonces, ahora es, ¡ay, no! Acá no ponemos en duda la honorabilidad de nadie. ¡Ay, bien hipócritas que son! Claro, pero de otras formas lo hacen. Además, en su caso, ella, como no la dejan hablar en ese programa, no la dejan atentar contra la honorabilidad de mujeres decentes, lo que ella hace, sale del programa y a los periodistas que están afuera del canal de Pachacamac y en sus redes sociales, ella vomita todo lo que se ha guardado durante las horas del programa. Y eso es lo que ha venido haciendo. Así que eso de que, ¡ay, nosotros no hacemos la honorabilidad! ¡Ay, quién le iba a creer semejante Pinocha! ¡Qué barbaridad! Y con qué sangre fría lo afirma, ¿no? ¿Podemos ponerle algunas muestras de cómo es difamante, atentatoria contra la reputación de mujeres decentes que por lo menos nunca jamás en su vida se metieron con hombres casados? ¡Ah, Magali! ¡Ah, la mezquina! ¡La mezquina! Lo más probable es que haya estado bien sazonada, bien sazonadita como siempre. Ya todas las mañanas ya sabemos, pues, ¿no? Ya sabemos que ella antes de hacer su programa, pues, ahí le mete su ayudín, su ayudín, su licorcito para sazonar, su traguito para el refrío. Se atreve a decir cosas como que fomentan la infidelidad. Por favor, arcaica y prejuiciosa, ¿cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad? Y si una persona tan tóxica, tan mezquina, pues, tan egoísta, tan bagre, salga a decir lo que tenga que decir, la verdad es que yo me río esos comentarios y, como me ven, nada opaca mi felicidad. Esa es la persona que dice, jamás acá tentamos contra el honor de una mujer. O sea que yo no tengo honor, yo tengo honor, tengo prestigio, tengo reputación y tengo una credibilidad que cuidar. Pero, sin embargo, como ella es una más de las inimputables que me atacan en este medio, porque es inimputable la persona que no tiene conciencia de lo que dice, pues, no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que está diciendo. Hablan por hablar y, de verdad, nadie les toma en cuenta. Pero si ustedes se ponen a ver lo que ella quiere dejar entrever para tirarme todo su vómito y su cochinada, eso de que ella está sazonada ante su programa. Ayudín, ¿qué quiere decir con ayudín? No ayudín no se dice a las personas que usan drogas, narcóticos, para estar, digamos, para desenvolverse en la vida. A mí me podrán decir de todo, pero acá me han dicho de todo. Pero yo creo que esas cosas, por ejemplo, tendría que probarlas. Ella no puede ir, o sea, no puede decir diciendo, queriendo arruinar la reputación y credibilidad que he construido a lo largo de mis 25 años, ¿no? Con sus frases así. Felizmente que, como digo, ella no tiene credibilidad. En la boca de una bataclana, pues, estas palabras no son ciertas. Además, defendiendo la infidelidad, ¿no? Ay, fomentamos, claro que fomentan la infidelidad. Además, una persona que no ha respetado un hogar, un matrimonio, alguna vez que se le asoció y que tuvo todavía la sinvergüencería de declararlo públicamente en medios, por favor, no tiene autoridad moral. Pero como les digo, o sea, lo pongo esto como un favor. Porque yo no voy a, yo no me gusta descender al vertedero de donde ella habla. No me gusta descender a ese tipo de nivel. Yo no desciendo a las alcantarillas, además, con quien yo me peleo con su jefa. No me peleo con los payasos del circo. Soy una señora. Y como eso me quedo. Ahora se lo he puesto, por ejemplo, solo porque me dio risa, ¿no? Escuchar eso que decía, ay, acá nosotros no andamos. Ay, no, claro, porque ahí se los prohíben. Ahí se los tienen prohibido. A ella le tienen así con bozal. Porque de lo contrario, suelta como es un mono con metralleta, suelta cada cosa. Y los auspiciadores salen corriendo por la ventana y por la puerta. Y eso, al allice su jefa, no le gusta, no le agrada. Porque de esto, ¿de dónde sale si no para pagar los sueldos? Así que, bueno. Eso solo como ejemplo. Pero ahora cambiemos de tema. Porque a los inimputables que abundan en farándula, no hay que darles mucha, mucha bola. Vámonos a un corte. Y regresamos porque sentamos acá a este hombre que quiere hablar. Resulta que ahora era el partidor de Ricardo Mendoza. Y nos ha traído nuevas conversaciones que ella sostenía con esta chica que creía que era su enamorada. Donde ella habla de cuál es el tipo de relación que tiene con Ricardo Mendoza. Volvemos. Aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Yo los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes. Agüeyos. Bien, vamos a continuar con más. Y en estos momentos, en estos momentos, se está llevando a cabo la audiencia donde se va a decidir el futuro de John Kelvin. La fiscalía ha pedido nueve meses de prisión preventiva debido a que él ha violado el recurso de restricción que tenía respecto a Dalia Durán. Un recurso que él ha dicho que desconocía. Sin embargo, que la fiscalía se lo envió el 25 de diciembre a dos números de WhatsApp registrados en el Poder Judicial. Además, tiene una nueva demanda que también data de diciembre puesta por Dalia Durán. Por maltrato psicológico a ella y a su hijo de 13 años. Al que debido a estas restricciones estaba impedido de ver. Espero que la justicia en este caso tome todo en cuenta porque yo no voy a esperar terminar en un saco descuartizada como están terminando todas las mujeres. El Ministerio Público de Lima Norte solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto por los delitos de agresiones en la modalidad de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad. A John Kelvin se le viene la noche. El cumbiambero estaría cerca de volver a la prisión pues nuevamente sus actitudes son las que lo llevan a estar en esta angustiante situación. Ayer por la noche fue trasladado de la Dipíncli de Comas a la sede del Poder Judicial del Colo Norte donde se encuentra recluido esperando saber si será trasladado a un penal o tendrá libertad. Del otro lado está Dalia Durán que se encuentra segura de cada uno de sus pasos pero la cubana nos dice que estas agresiones del cantante hacia ella vienen ya de unos meses pues después de haber tenido una conciliación todo se volvió una pesadilla pues según dice Dalia John no cumplía con las visitas y cuando lo hacía sus hijos regresaban descuidados. Hay un correo donde yo le reclamo a él donde él me envía a las bebés sin calzón y sin calzoncillo y yo le reclamé. Entonces tú no puedes andar por la vida por un día que pasas con tus hijos postear miles de historias dándotela de gran padre cuando la realidad es otra pues. Después de esto los problemas se agudizaron. Según la rubia los insultos fueron constantes y ella optó por denunciar a John Kelvin más aún cuando su hijo de 13 años estuvo involucrado. Quien denuncia que su menor hijo viene siendo maltratado psicológicamente por parte de su progenitor Jonathan Sarmiento Llanto el mismo que le habla mal de su mamá igual que los familiares paternos. También su aún esposo la agrede verbalmente mediante correo electrónico el cual le causa maltrato psicológico. Ante estas situaciones e insultos en la puerta de su casa donde Dalia llamaba a la comisaría y llegaban cuando el cantante ya se había ido es que ella tomó la decisión de poner punto final a este nuevo calvario pidiendo nuevas medidas de protección para ella y su hijo mayor recibiendo ayuda psicológica. Porque yo ya decidí o sea que no deseo verlo que no deseo tener contacto con él y se lo hice saber en el último mail que le mandé donde ya lo bloqueé pues el hombre no entiende sigue viniendo y lo último fue eso yo me estaba viniendo del mercado con las nenas y ni siquiera espero que mis hijos suban no, no él delante de los bebés a él no le importa porque él es así él es abusivo. Esta es una de las pocas veces que la cubana está tan decidida en hacer algo no quiere volver a ser nunca más maltratada que nadie la insulte menos el hombre que le causó tanto daño del cual ahora tiene el peor de los conceptos. El hombre es un patán de lo peor y te apuesto que yo no soy la única si conmigo que soy la madre de sus hijos es así imagínate con otras chicas. Algo que Dalia no quiere dejar pasar es la pregunta 13 del interrogatorio a John Kelvin donde dice que la rubia le pide volver y que aún lo ama enviándole fotos y videos de alto calibre. Al último que le mandaría videos sería él yo no he mandado videos íntimos a ninguna persona yo no suelo dedicarme a ningún tipo de trabajo enviar videos y mucho menos a él de verdad el hombre está enfermo. Lo cierto es que la suerte de John Kelvin aún no está definida sus abogados que hablaban en televisión le han dado la espalda John Rey es ahora el que tiene la defensa del cantante. Hemos interpuesto un cargo contra los defensivos policiales y contra la fiscal por la autoridad porque el señor John Kelvin la medida de protección por la que el ministerio público está sustentando su prisión fue notificado el mismo martes que John Kelvin fue a interponer una denuncia. Por lo pronto el único que está pendiente de John Kelvin es su primo que le lleva comida y está con él en el poder judicial Dalia Durán solo espera que se haga justicia y si es que el cantante tiene que volver a prisión que sea lo que determine el poder judicial. Bueno dice el abogado de John Kelvin que fue notificado el martes él no fue notificado el martes él fue notificado según lo que tengo acá acá tengo ese expediente de las medidas de restricción dadas por el juzgado de familia a Dalia Durán y a su hijo fue notificado el 25 de diciembre no fue el martes entonces si tú sabes que estás notificado que no puedes acercarte ¿por qué vas? ¿por qué lo haces? ¿por qué dices es que ella no me deja ver a mis hijos? el juzgado lo ha prohibido acá lo dice bien claro el juzgado de familia acá está la juez Lizeth Judith Chávez Muñoz ella acá dice la víctima Dalia Durán la persona agresora la persona agresora aparece el primo y aparece John Kelvin así que ¿por qué si sabe que un juzgado ha dicho no te puedes acercar a Dalia Durán y a su hijo mayor mientras no se le hagan las pesquisas psicológicas necesarias mientras ese niño y la madre no sigan un tratamiento psicológico ¿por qué él va y se hace la víctima va a la puerta de la casa graba y le dice a su hijo baja baja tienes que bajar vámonos y al chiquito le ordena que baje con la mochila porque eso es un abuso eso no se puede hacer las autoridades sabrán por qué lo dicen hay una denuncia que ella presentó por maltrato psicológico en curso entonces hay todo eso él no puede salir y decir una cosa el abogado tampoco puede sorprender a la policía o al público o a la fiscalía diciendo no a él recién se le notificó el día martes que fue a denunciar que no le dejaban ver a su hijo no se le notificó ese día no se le notificó acá está la prueba de eso ahora eso que él ha dicho esas versiones que ha dado que Dalia Durán él dejó de mantener contacto con ella vía e-mail porque ella le mandaba videos íntimos donde le decía que la amaba hoy día en la audiencia porque la fiscalía debido a todas las pruebas ha pedido nueve meses de prisión preventiva para John Kelvin el abogado me dice mi reportero que estaba en esta audiencia pública me dice que los abogados de John Kelvin sacaron un teléfono y le dijeron al juez que iban a mostrar esos videos ahora Dalia asegura tajantemente que no hay videos que ella no se los ha enviado en todo caso esos videos podrían ser videos pasados videos muy antiguos de repente no lo sé de cuando estaba en la cárcel tal como el abogado que se salió del caso con el que hablamos ayer lo decía que él no tenía idea de de qué tiempo eran pero no vale pues no vale atarantar a un juez no vale atarantar a la persona que te está enjuiciando no vale atarantarla diciendo voy a sacar ella me mandaba videos ¿por qué la mentira? no hay por qué mentir ni echar barro ni victimizar más a una persona que ya ha sido víctima miren lo que decía que cuando yo recién salí en la libertad se coordinaba por correo pero ya dejé de comunicarme porque ella me hostigaba con videos íntimos lo demás no lo voy a leer imagínenlo pidiéndome que la vaya a ver a su domicilio yo tengo todas esas pruebas donde me dice que me ama extrañaba y que regrese con ella pero a pesar de ello ella me seguía enviándome correos los correos que nosotros hemos visto y nos ha enseñado le he enseñado a mi reportero Dalia Durán corresponden donde ella ella le reclama cosas de sus hijos le reclama que a los hijos los envía sin calzoncito sin calzoncillito sucios cada vez que él se llevaba a los hijos a su casa eso es lo que he visto que le reclamen los mails ahora yo entiendo que podría ser perfectamente posible que cuando John Kelvin estuvo en la cárcel él mantenía comunicación con ella él le pedía que se retracte a través de los abogados a través del primo a través de la mamá y quién sabe si ahí ella le pudo haber mandado puede ser puede ser pero estamos hablando de otra época yo creo que la Dalia que vemos ahora después de lo del vino de que él salió y después de que se dio cuenta que ese hombre nunca más va a cambiar yo creo que su actitud es otra pero además no la podríamos juzgar si ella hizo eso hace algún tiempo cuando el hombre estaba en la cárcel porque era una mujer dependiente emocional y económicamente de John Kelvin una mujer que vive sojuzgada que vive con la mentalidad de mujer dominada golpeada maltratada psicológicamente por años tiene una dependencia maligna tóxica enfermiza con su agresor por eso muchas mujeres aunque las han golpeado las han masacrado les han dado de alma las han puesto al borde de la muerte después viene el hombre llorando a pedirles perdón y vuelven con el con el agresor vuelven porque es una es como un síndrome de Estocolmo es como una cuestión psicológica de un abuso del que no pueden salirse hay un enganche psicológico tremendo que lo estudian los psiquiatras y lo estudian los psicólogos nosotros solamente somos periodistas y alguien que conoce algo de la vida pero Dalia por ejemplo sobre los videos dijo esto lo que le mandaría videos sería a él yo no he mandado videos íntimos a ninguna persona yo no suelo dedicarme a ningún tipo de trabajo enviar videos y mucho menos a él de verdad el hombre está enfermo cuando han desalojado la sala ahora es porque la defensa de John Kelvin ha presentado un teléfono dice que de videos de redes sociales no sabemos si se lo sacaron de su celular no sabemos pero supongo que el juez que va a valorar la prueba verá la fecha verá si realmente fueron enviadas a él o eran videos enviadas a otra persona y que se sacaron del celular de alguna forma del celular de ella que podría ser entonces eso lo valorará la fiscalía y lo valorará el juez la audiencia que en estos momentos se está llevando a cabo ya no públicamente sino en privado debido a que el abogado de John Kelvin agarró el celular acá tengo las pruebas los videos y trató de enseñárselo el juez en respeto a la privacía de Dalia Durán dijo que desalojen la sala y lo iban a ver en privado pero Dalia Durán está en la audiencia con su abogada también así que ella estará ahí para defenderse y aclarar de cuándo eran esos videos pero yo creo que ese es una un argumento desesperado de John Kelvin y de sus abogados para salvarlo de esto en el que él se metió a sabiendas yo siempre dije John Kelvin ha salido con la palabra de Dios en la mano diciendo que es religioso a lo añijibaja pero sin embargo creo que no ha cambiado un golpeador no cambia de un día para otro tampoco cambia porque te metan uno, dos, tres años a la cárcel acuerdan del que golpeó a Lady Guillén se acuerdan del que la masacró el Ronnie García se fue a la cárcel por masacrarla salió de la cárcel después de varios años y a la primera enamorada que tuvo la golpeó hasta casi matarla y por eso volvió a la cárcel no los golpeadores no aprenden más bien incrementan su nivel de violencia de rabia y de cólera de ira y de sociopatía por eso es que muchas mujeres terminan muertas porque las mujeres van diciendo van dando señales se van quejando por favor denme garantías este hombre un día me va a agarrar me va a matar me va a agarrar sola me va a hacer algo y nunca hacen caso y pasa y pasa esta mujer tiene cuatro hijos cuatro hijos a veces se siente y se ve que ella a veces ni siquiera puede con los cuatro hijos pero está sola porque realmente creo que él desde que ha salido no ha sido de mucha ayuda para ella pero bueno pero vayamos a otro caso esperemos que mañana mañana la juez yo creo que hoy día no lo va a hacer el juez mañana va a tomar va a dar la decisión pero los abogados de John Kelvin han presentado un un habeas corpus diciendo que lo tienen ahí sin fundamento encerrado que ya están violando sus derechos constitucionales al diablo los derechos constitucionales cuando se trata de maltrato a la mujer pero vayamos con Andrea Muñoz otra mujer maltratada otra mujer humillada una mujer abandonada con un hijo en brazos embarazada la abandonó José María Barraza el hijo de Chato Barraza el bebito ya nació el hombre no se ha aparecido más que para pedirle el ADN y por qué le va a pedir el ADN eso no tiene ninguna validez ante un juzgado lo que tendría que hacer ella es pedir hacer un juicio por filiación y ahí sí hacerse un ADN pero ni siquiera le ha llevado una bolsa de pañales ni una babita no le ha llevado absolutamente nada ella sigue su hijito subsistiendo con las cositas que la gente de buena voluntad y de buen corazón le hizo llegar el día que lo pedimos en el programa José María ya nació tu hijo tiene 10 días de nacido y tú hasta ahorita no te apareces lo único que has hecho es llamarme cuando el bebé tenía 3 días de nacido para hacerme una jugada mortificada y con su hijo en brazos Andrea Muñoz sale al frente para acusar a José María Barraza de haber abandonado al hijo de ambos de seguir haciéndose al desentendido al cantante no se le ha ablandado el corazón a pesar de que su hijo ya nació todo lo contrario ahora está casi desaparecido y aparentemente sin intención de reconocer al menor Andrea Muñoz desde diciembre del año pasado viene exigiendo que el hijo del Cheto Barraza se haga responsable del menor que en ese entonces llevaba en su vientre y a quien dio a luz el pasado 30 de enero en la maternidad de Lima actualmente Andrea junto a su pequeño de 10 de nacido están viviendo en el espacio que alquiló José María Barraza en el distrito de San Miguel desconociendo el paradero del cantante yo no tengo contacto no tengo no tengo idea de donde de donde pueda estar de donde localizarlo ni nada yo estoy rogando que no se me acaben los pañales es todo lo que la gente muy amablemente le ha donado a mi hijito le ha regalado y él en vez de decir que le falta ya se le acabaron los pañales o no sé necesita algo lo único que hace es mandarme llevar como un tercero y ni siquiera preguntando como este bebito que necesita si yo necesito algo no no nada nada de eso Andrea cuenta que a los días de dar a luz quien se comunicó con ella fue un hombre que se presentó como el primo de José María y según esta conversación de WhatsApp le pedí se realice una prueba de ADN enviándole el lugar y el nombre del laboratorio algo que hizo que Andrea desconfíe tenía tres días de haber dado luz y el señor me manda a llamar con terceros porque no da la cara o lo firma mi hijo no está ni siquiera registrado da la cara si pides un ADN acércate hazlo formalmente legalmente yo ya me cansé de tus vivezas de tus mentiras de tus trampas no me parece bien que sigas haciendo lo mismo con tu hijo actualmente Andrea es la única que se está haciendo cargo de su menor hijo solo recibió la visita de Tomate Barraza y su madre como lo demuestra esta fotografía la dinastía Barraza continúa bienvenido a la familia bebito hermoso aquí tienes a tu tío que te cuidará como un hijo Dios te cuide y te bendiga siempre las únicas personas que han venido por parte de él a verlo a conocer al bebé ha sido Carlos su primo y su mamita de él Tomate desde el primer momento que supo de su sobrino él se refirió al bebé como su sobrino nunca lo negó pues siempre me dijo él es mi sobrino yo quiero que él esté bien es lo que más me importa actos de amor que Andrea valora ya que siente que su hijo solo está recibiendo el desprecio de su padre a quien por cierto piensa denunciar si no se pone derecho lo único que quedará pues es que le haga su demanda José María lo único que está buscando es tener un RQ de repente no le ha importado que su hijo nazca no le ha importado dejarme embarazada no le ha importado si me alimento si no me alimento bien sin duda un caso que aún no termina que parece tener para rato y que el único afectado es una inocente criatura es el colmo que le mande así de manera informar pedir una prueba de ADN ahora negar a su niño cuando él sabía perfectamente que era su hijo y que incluso acompañaba a la madre a hacerle esa ecografía al principio del embarazo estaban esperando ese niño juntos y ahora resulta que no es su hijo pero públicamente ha admitido que es su hijo sin embargo no le da la gana de acercarse de mantenerlo y es un irresponsable más ahora ese niño necesita porque el pediatra le ha recetado también aparte la leche materna le ha recetado fórmula y no tiene esta chiquita fórmula ya le están faltando pañales a un bebé le falta todo cuando viene a este mundo y el irresponsable no se lo da nosotros ella nos ha pedido que quiere un abogado así que algún abogado de familia que quiera a ella asesorarla de manera gratuita a don Norem para que pueda hacer la afiliación a su pequeño hijo porque esto es lo primero que tiene que hacer antes de cualquier conciliación antes de cualquier digamos pedido de mantención de manutención perdón tiene que hacer la afiliación creo yo ese niño se lo merece ¿quién? ¿hay un abogado que quiere hacerse cargo del caso? pues muy bien ahora se lo damos a la chiquita Andrea para que tenga una defensa y esté bien asesorada pero ahora tal como anunciamos tenemos a Pedro Valle conocido como Pete Valle él es un productor audiovisual tiene un canal de YouTube donde tiene donde tiene el canal de YouTube pasa la voz hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Pete así te conocen Pete Valle ¿qué tal? Pete Valle por Peter exacto así es ya oye resulta que resulta que resulta que tú eras el que estaba indignado 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 porque la chica digamos como que te había dejado por el otro por Ricardo pero a mí nadie me ha dejado bueno pero que te habías enterado que ella estaba saliendo con él pero resulta que era al revés ella estaba con los dos se podría decir uno para el gusto otro para el gasto bueno eso dicen que hay algunas mujeres modernas que les encanta eso tener uno para el gusto y otro para el gasto relación abierta pero la que tenía la relación abierta con ustedes era ella porque él Ricardo Ricardo Mendoza creo que no se había enterado él dice no con mi pareja tenemos una relación abierta qué guachafo para decir eso solo para qué para no quedar como para no dejarla la chica como la infiel bueno tú salías tú sabías que ella esta chica ¿cómo se llama? ni sé cómo se llama para mí es un nene es Rosalía sí algo así Rosalía ahora ya te olvidaste ya ya te olvidaste ya tú sabías que Rosalía salía desde antes bueno sabía que salía con alguien pero en el momento que estaba contigo paralelamente a la mitad de la relación me enteré pues vamos a llamarlo el señor gordito ya no quiero decir su nombre ya me enteré a mitad de la relación que salía con el señor gordito ya pero tú hasta ayer creo que recién te has enterado que esta relación al parecer viene de antes sí lo sabía ya ¿cómo que lo sabías? sí lo sabía ¿sí? tú quieres quedar bien no quiero quedar bien y tú entonces entonces tú fuiste el partidor bueno tú lo partiste ¿qué te podría decir? tú pensaste que con tu carisma con ser buena gente y con darle cariño ella eso la iba a contentar vamos a aclarar las cosas yo he venido acá no por un tema de despechado sufrido he venido acá porque obviamente el señor gordito se metió con mi trabajo ¿con tu trabajo? ¿por qué con tu trabajo? porque yo invertí tiempo y dinero en esta señorita porque obviamente tenía un programa que tenía un proyecto que estaba en camino invertí tiempo en enseñarle muchas cosas lo que es una profesión de televisión obviamente para que el señor aparentemente empezara de otra forma a condicionar a la señorita ¿a qué condicionarla? a condicionarla pues aparentemente porque con las conversaciones que tenía con Rosalía obviamente él estaba al tanto donde grabamos a qué hora salía del trabajo cuando viajamos ponía algunas condiciones ¿no? obviamente el jefe era yo ¿se hace el oso? algo así estaba un poquito intenso intenso porque más tiempo paraba conmigo porque obviamente teníamos una relación de trabajo pero no solo de trabajo bueno ¿qué te podría decir? tampoco no tampoco lo vas a negar porque eso no era de trabajo se decían amor te amo te espero y cosas por el estilo tan íntimas que ya tampoco puedo revelar pero hay unas conversaciones que tú has traído donde realmente se revelan ella te cuenta cosas de por qué está decidiendo no estar contigo que le das amor sincero es lo que ella dice sino quedarse con el comediante a ver dice quiero estar tú dices quiero estar con personas a ver quiero estar con personas que realmente quieran estar conmigo por lo que soy no por lo que les pueda dar o tener algo a cambio ese eres tú tú le dices eso a ella el 4 de diciembre de 2022 y ella te dice es igual que a veces es igual lo que yo siento no es lo que quiere decir que me pueden querer por mi cuerpo por mi físico por sexo y no por mi como persona a veces también quiero mandar todo a la M pero pienso en mi familia y se me pasa dice todavía no es el tiempo de dejarlo wow que evidente esto o sea ella siente que la están usando pero ella se deja usar dice tiene ganas de mandar todo a la M pero piensa en su familia a ver sigamos porque es bien revelador esta conversación sabrá el señor gordito como tú le llamas el comediante que realmente él era un digamos un sugar de repente le encantaba ese sugar como ahora se ha vuelto famoso a veces la gente se desubica aquí se va a tocar muchas venas de muchas personas bueno a veces lo que pasa es que la gente se desubica comienzan a tener éxito y creen que pueden tener a todas las mujeres que quieran y bueno hay mujeres que si aceptan pues hay mujeres que les gusta la plata hay mujeres que quieren eso pero bueno hemos compartido dice muchas cosas y aprecio mucho todo lo que me has enseñado ah maestro eras soy mejor gracias a tus consejos y eso lo aprecio también gracias por tu tiempo y paciencia sé que no soy fácil esto el 24 de diciembre aparentemente parecía un distanciamiento y tú le dices te amo y tú eres bipolar te dice ella ¿es bipolar? ¿por qué es bipolar? porque ese me incomodaba un poco que el señor gordito se metía en el trabajo ¿no? ya se reaccionaba un poquito alterado pero después se me pasaba pero tú eres también mi tolerante o sea sabías que estaba con el señor gordito por lo que fuera que estuviera pero estaba con él y tú también ahí seguías es que lo que pasa Magali yo no compro amor yo no estoy expuesto a estar pagándole a alguien porque para que esté conmigo ¿no has escuchado eso? billetera mata galán sí pero ya ya vamos y esto nos vamos del 24 de diciembre ah no ¿qué dice? espérate pues retrocede retrocede el 20 y tanto de diciembre ahí 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 dice te amo dice tú eres bipolar pero te has ganado un espacio especial en serio te dice ella te quiero para siempre le dices tú y ella te dice te amo o sea el 24 de diciembre le decía te amo navidad era navidad estaba regalona a ver a ver vayamos al otro al diciembre primero de enero y tú feliz año mi amor o sea de reclamarle ya era otro eras dulce te amo demasiado prometo ser mejor este año gracias por aparecer en mi vida saluda a tu mamá hermano y primo 12 y una am el primer así exacto intenso también eres no al contrario lo que pasa yo mi programa para todos ella a las 12 29 después de haberle dado el feliz año al gordito al comediante a Ricardo te escribe feliz año mi amor espero de verdad nos entendamos mejor y tú si amor estuve pensando y tienes razón vas a salir vas a salir o sea que si vas a salir todavía estoy con mi familia y tú le dices tengo un box en Barranco Bar si quieres ven con tu primo yo les invito salíme como que no decías que no hay plata tú también gastabas tú también gastabas o sea soy caballero puedo invitar a salir como cualquier chica y salieron sí pero este era el primero al día siguiente estuvimos en Barranco Bar ahí de la noche ya a ver la otra la otra conversa del 5 de enero seguramente que tú como intenso volviste a reclamarle porque ella te dice no pondré a mi familia de un lado y tú le dices pero no voy a ayudar a alguien y disculpa que te lo diga que se acueste con otro en fin ya ustedes sacan la cuenta o sea te ponías en el mismo saco también tú para salir adelante con tu familia pero con dignidad no soy cualquier H U etc y ella dice por una parte estoy bien porque le estoy dando el estilo de vida que siempre quise o sea su familia y tú le dices que me callo y que me ha de loco y solo observo era mi meta o sea ella dice por una parte estoy bien porque le estoy dando todo el estilo de vida que siempre quise era mi meta o sea esa era su meta darle el estilo de vida a su familia ella soñaba con algo y parece que se lo estaba dando debido a que la relación que tenía con este señor tú has dicho que más o menos 10 mil soles al mes le daba a él por lo que veía sus gastos algo así pues no cualquiera puede sacar números en una que los gastos como por ejemplo que habían algunas cosas que le veías comida gustos viajes carteras ropa tenía un nivel de vida ella alto departamento por lo que pasa a mí yo te digo estoy casentado te lo aclaro otra vez por el tema que el señor gordito se empezó a entrometer en mi trabajo porque obviamente empezó a aprender a mencionarla porque en realidad me contaba no no puedo hablar hoy día porque voy a verme con el gordito yo había programado horas de trabajo durante cierto tiempo y me cambiaba ella la figura lo que pasa que tú también querías más horas de trabajo con ella para tenerla ahí no hablando así en serio no pero si tú estabas templado de ella se nota hasta los viajes pero tú estabas templado de ella hasta los viajes es que tú también utilizabas el que trabajaba contigo para digamos tenerla y como ella parecía que tenía cierta simpatía por ti parece que tenía un cariñito por ti algo de eso porque se nota porque te dice te amo te dice te amo ya que más después de esto que dice que es su familia conmigo que dice puedes acercar un poquito más tú sabes que ya no veo mucho de lejos acuérdate que voy a cumplir 60 años próximamente pero estoy mejor que muchas lo digo solo por tomarme el pelo conmigo no lo hagas porque yo si te amo y te aprecio mucho es mi manera de ser fuerte dice ella de protegerme y que nada me afecte es por eso que no puedes amarle dice tú bloqueo todo tipo de sentimientos dice ella aunque si lo sienta es un mecanismo de defensa eso es mentira yo no lo hago dice tú obviamente que amo que siento dice ella bueno a ver otro esto es el 6 de enero de este año y mira lo que te dice cuando tú dices cuando tú ella te contesta eso de que eso de lo que le dijiste porque no voy para que te digas que te acuesto ella dice tú me tiras y no me das nada 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 no me das nada nada o sea nada significa ni un sol tacaño era o sea sueldo salidas spa sueldo estaba trabajando contigo sueldo salidas spa regalitos comida eso piensas tú no eres una P le dices no pienso eso sino que dices que no me das porque tiro con un H U o sea lo trataba así al gordito exacto o sea le decía porque tiro con un eso es lo que dices le dices tú y ella dice ya va acaso no tiro contigo y ahí ves la diferencia de lo que es real y lo que no cuando uno quiere ajá ahí ya ahí siguen tratando lo de H para arriba al pobre gordito pobre gordito ya ahora que dice el 6 de enero del 2023 estás viendo esto Ricardo Mendoza por si no sabía porque él te reclamaba pruebas la vez pasada acá están las pruebas él te decía a ver dame pruebas de que estás saliendo con él acá están las pruebas pero pasó algo para que te interrumpan Magalí pero te lo siento que está interesante estas conversaciones puede primero vamos a leer conversaciones que te pertenecen a ti por un lado así que tú las estás autorizando no me parece bien y me da la dilla porque me gustaría llegar a ganar ese plato yo y no esperar por nadie pero tú fuiste el que lo sacó pero disculpa que te corte ¿sabes que es la palabra la dilla? no en el argot venezolano significa me da cosa me da ya no quiero me da la dilla estar ahí porque me gustaría llegar a ganar ese plato yo y tú le dices te dije que si quieres si quieres que te ayude a salir sola igual te ayudo puedes ganar plata yo te enseño a ganar plata sin más esfuerzo mañana te veo responde no puedo dormir solo sé que me estás haciendo no sé qué no puedo dormir mira que intenso este obsesivo también yo sufro de insomnio voy a pagar y no puedo dormir si meo tóxico ya vamos a ver 6 de enero y a la otra conversa ¿cuándo es? 12 de enero a ver ¿qué dice? eso es ¿qué dices de Ricardo? no veo ahí bueno algo de Ricardo le dices tú eso es capricho de Ricardo ya bueno se presentan cosas dice ella yo no le había dicho porque no era seguro estoy esperando mi pago ¿qué pago? la mensualidad supongo que será pero dice que no tienen importancia acaso te vas para siempre dile que efectivo y ahí está y se acabó mira no voy a permitir que él se meta con mi trabajo eso es ajeno dale lo aclaro lo que pasa cuadramos un viaje a Tarma obviamente al señor Gorrito se le antoja obviamente él sabía que a las 3 viajábamos a Tarma a grabar con una camioneta que nos auspiciaba y al señor Gorrito se le antoja que a la 1 ya tenía que ir a buscarlo sí o sí no vienes a Calona si tú quieres viajar que te pague primero adelantado y le digo caramba ¿quién es tu jefe? él o yo si vas a cumplir el mes ya quieres que te pague él nos manda en los horarios lo siento no puedo tengo que ir como sea a hablar con Ricardo tengo que hablar con Ricardo y se fue ok te espero acá a las 3 3, 4, nada vosotros que pone un aporte por ahí con progresión anterior pone ¿puede ser a las 4? y es que no la camioneta tiene que irse adelante no pero primero tenía que ir a cumplir con su otro jefe pero jefe de qué antes de viajar contigo de la relación libre a ver ¿hay otra conversa más? dice no se puede lo siento esto no es un juego dice bueno voy a estar con Ricardo debo hablar con él te dice ella te recojo de ahí si quieres a las 3 no déjate tonterías no juegues puedes esperarme a las 4 te dice ella ¿hay otra conversa? ahí termina todo bueno ustedes estaban metidos en un trío porque era un trío trío marino el trío marino y ustedes no lo sabían por lo menos creo que el comediante no lo sabía pero tú lo encaraste personalmente a él tú le fuiste a reclamar como si él te estuviera robando a la enamorada cuando realmente él creo que tenía esto ya de más antes porque ayer nosotros verificamos una dirección y un dato que veníamos trabajando en abril del año pasado en abril de 2022 en el 2022 donde la misma dirección el mismo número de departamento nos habían informado que llegaba como Pedro por su casa Ricardo Mendoza en una motocicleta que a veces lo veían salir en la mañana lo veían salir al día siguiente venía en las noches entonces como si fuera a mucha gente de ese condominio creía que él vivía ahí pero no era así después se dieron cuenta que la que vivía era una amiga suya entonces esto no viene de ahora viene de antes al parecer y tú cuando tú la conoces a ella y empiezas a trabajar con ella ¿sabías de esta relación? no, sabía que había un supuesto SD ¿qué es SD? Sugar Daddy ah, que tenía un sugar pero no sabía quién es no sabía de quién es conforme la relación se puso un poquito más más cercana más cercana obviamente yo empecé a sacar conclusiones y me enteré porque era el gordito pero tú te enamoraste de esta chica, ¿no? mira, o sea ¿qué te puedo decir? la agarré mucho cariño porque trabajamos juntos somos el mismo signo teníamos muchas cualidades muchas cosas en común, ¿no? ya y aparte de hacer cambios ¿para qué lo voy a negar? o sea, soy varón no puedo negarlo ¿y tú crees que él tenga una relación abierta? ¿tú crees que él sea tan liberal? ¿tan europeo? decir, yo tengo una relación abierta hace más de dos años con mi enamorada mentira lo que pasa el señor gordito aparentemente se puso intenso porque Rosalía me contaba porque cuando se enteró que yo era el que trabajaba con Rosalía le dio un poquito pues de celos pues no de tanto más tiempo parada conmigo porque parábamos editando viajando parábamos más tiempo juntos ya hasta el punto que aparentemente Rosalía me cuenta ¿sabes qué? el señor gordito me está diciendo que elijas entre entre los dos, pues no bueno, tú ves pues no tú decís entre los dos o entre el trabajo y el algo así lo tuyo era el trabajo o ya sabía ya Ricardo Mendoza que también lo adornaban ya sabía ya ya sabía ya sabía porque obviamente ella le contó no, porque cuando tú le escribes al Facebook él te dice dame pruebas muéstrame las pruebas que me has dicho pero lo que pasa madre yo le escribía y después las borraba por una forma que de momento de cólera después se me pasaba y las borraba porque él te dice mira, solo quiero saber las pruebas que dijiste para poder verificar lo que dices es como si él no creyera que la chica esta Rosalía que estaba con él que estuviera contigo entonces él dice solo quiero saber las pruebas ya ofreciste mandarlas mándales y veamos qué pasó o sea, él lo que quería era que tú le probaras lo que le estabas diciendo parece que confiaba bastante en la chica ¿no? ahora por cierto él ha puesto una porque él tiene una manera de responder en redes sociales y ha puesto en redes sociales esto a ver, ¿qué ha puesto? pon esto lo que ha puesto en sus redes sociales me siento como este foco y mira alrededor que hay ¿no? un montón de polillas volando alrededor del foco o sea, bien fino ¿no? bien fino es fino o sea me siento como este foco bueno Ricardo Mendoza cuando uno comienza a saborear las mieles de la popularidad mucha gente se le acerca a uno y bueno hay personas en la cima de la popularidad que deciden aprovechar eso como los jugadores de fútbol ¿no? que nunca han tenido que han pasado muchas pobrezas y de pronto cuando llegan a ser estrellas de sus equipos comienzan a ganar plata una plata que nunca pensaron ganar y se les acercan todas las mujeres como moscas al pan como moscas como abejas a la miel ¿no? o como moscas a la miel perdón se les acercan ellos tienen el dinero reparten son regalones tienen a todas las chicas ahí de pronto eso le está pasando el fenómeno futbolista le está pasando a Ricardo Mendoza ¿no? entonces ya se olvidó de la chiquita con la que inició un romance hace muchos años y con la que compartía los primeros esfuerzos por hacerse conocidos las primeras cosas los teatrines cuando todavía no tenía un público mayoritario y bueno pues pasó esto ahora no sabemos qué será de la chica mira ahí en la chiquita así es cuando se iniciaron eran bien melosos en redes sociales muy muy melosos de verdad pero más bien no se sabe qué es de ella porque la carrera de él es la que despegó a veces en una pareja no los dos logran desarrollarse igual ¿no? uno deja al otro y ahí es cuando las diferencias en la relación se notan o cuando las relaciones se quiebran cuando uno comienza a despegarse más rápido que el otro no saben manejar esto aunque él públicamente siempre decía que ella era la que manejaba la plata o sea en sus bromas decía ella es la que gasta mi plata ¿no? ahora resulta que es relación abierta de verdad me encantaría hacer un debate sobre esto de cuando acá los peruanos hablamos de relación abierta de cuando acá ser monógamo ha pasado a ser un cliché ha pasado a ser algo que no debemos de contemplar porque yo creo que el principal respeto que tiene un hombre y una mujer hacia una relación es precisamente el decidir ser fiel y ser monógamo si no puedes serlo entonces no te comprometas en una relación a menos que tu pareja esté de acuerdo y yo no conozco hasta el momento hasta el momento no conozco mujer que le diga a su marido ah sí claro anda a la calle que yo también voy a la calle mentira porque eso generalmente es la mujer ni siquiera está enterada que está en una relación abierta y yo creo que esta chiquita recién se enteró de la relación abierta ayer con el comunicado y de hecho lo suscribió y dijo sí es cierto por dignidad por salir bien parada y por no quedar como cachura según una cuenta de twitter del 6 de enero ha publicado esto en twitter se pueden publicar varias barbaridades pero hay esto el 6 de enero que tu hablabas tu hablabas con ella el 6 de enero tienes una conversación del 6 de enero con Rosalía ya hay una cuenta de twitter que ha puesto esto el 6 de enero ya donde ella está en un hotel que parece ser un hotel de paracas ok dice solo para contarles que mi primo se llevó a Rosalía el 6 de enero aquí y que el gordito Ricardo Mendoza ni el editor despechado tampoco subieron nada canten esta canción y dejen de estar manteniendo bueno es insultante que mi primo se llevó a Rosalía que el 6 de enero mira y pone este video este video de ella en un hotel parece paracas no me parece paracas o donde es no sé tu sabrás el 6 de enero bueno esa es otra historia aparte el 6 de enero estuvo contigo esa historia yo la conozco a ver cuéntame la puedo contar si claro cuéntamelo el 6 de enero bueno el 6 de enero estuvo en Máncora ah ese es Máncora entonces no fue su primo no fue su primo no pues dice que no fue su primo no fue su primo ahí no dice su primo no fue su primo no primo de la chica que postea este video no es su primo tampoco ya de la chica que postea tú conoces a la que postea ese video bueno veo que Rosalía no 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 la que hace el comentario la que pone en evidencia eso una X dice mi primo se llevó a ella a no sé dónde bueno que yo sepa no era su primo y a quién era porque inclusive tengo que poner unas capturas de ese viaje ah se fue con otro pata exacto ah no eras ni tú ni Ricardo tenía razón era otro 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 era otro era otro hay capturas ahí yo lo he dicho la relación abierta de Ricardo entonces ella tenía la relación abierta con ustedes era otro o sea que era otro era otro era otro y la llevó de paseo a Máncora exacto vaya vaya acá la única viva en todo esto es ella y ustedes son los bobos que le creen que le creen que ella los ama pero por eso por eso hashtag no compro amor a partir de ahora además todas las mujeres facturan entonces tienen que pagarnos las cuentas ahora gracioso yo jamás le pagaría la cuenta a nadie discúlpame yo me valoro un montón el que no me valore ay por Dios yo me peso en oro una pareja formal yo me peso en oro por ejemplo por eso le ha llegado a invitar alguna vez bueno no sé con qué plata me invitó con la plata de Ricardo Mendoza te habrá invitado eso no le va a gustar a Ricardo Mendoza que ella te invitaba con su plan bueno gracias no hashtag Pedro Valle ¿puedes pedir? claro pero al toque que vamos al corte hashtag no compra amor todo el Perú uno para el gusto uno para el gasto se te nota picón de todas maneras hay más historias que vamos a contar más adelante vámonos a un corte volvemos Magali TV la firme llega gracias a nuevo Galaxy S23 series de Samsung por hoy nos despedimos nos vemos nuevamente mañana a las 9.45 los dejo con ATV Noticias bye bye esta fiesta es de los dos tú y yo tú y yo hoy no se habla de el canchón que rompió con el amor la